¡Buenas! ¿Cómo les va? ¡Bien! Espero que les esté yendo bien, hoy venía con un vídeo... Tengo ganas de salir así, salir afuera y grabar con la ventana del vecino, y hoy vine con un vídeo... ya toqué un tema similar a este, ya toqué varias veces diferentes partes de este tema, o sea que, si ven que paso algunas cosas por alto es porque ya expliqué algunas cosas sobre este tema, ya las expliqué en otros vídeos, ¿bien? Y en este caso, quería decirles que... comentarles... estaba mirando ahora un vídeo del Profesor Gamer, que es un youtuber al que yo sigo bastante... Que él es usuario de consolas, ¿bien? es jugador, es un gamer también, juega también... Pero juega más que nada en consolas, ¿bien? El concepto, el problema que él tiene es que es una persona que habla bastante mal de la pelatería... Pero sin embargo, si habla bien de la segunda mano, ¿bien? En mi caso, yo como usuario de PC, por ejemplo, el concepto de la segunda mano no existe como tal, ¿bien? Es decir, yo ya expliqué en otros casos, por ejemplo, que en... En la PC no existe tras una mano, porque básicamente, un juego de PC tiene un código... Un código numérico, que son... es un... un serial, que se le llama... Por lo tanto, cuando vos compras un juego físico, tenés el... el juego... Tiene un número de serie... El número de serie es de un solo uso, ¿bien? Entonces, vos tras el juego, lo jugás... Incluso, de hecho, ni siquiera podés volver a instalar la misma máquina, ¿bien? Es... es un código de un solo uso, ¿bien? Entonces, en el... en la... lo que es... En PC, en sí mismo, la segunda mano no existe, tal cosa no existe, ¿bien? Existe lo que... sí, lo que existe es piratería, la piratería sí existe, ¿bien? Pero la segunda mano no existe, no existe la cosa, ¿eh? En cambio, en consolas existe algo que es... Existen dos formas de ilegalidad, de obtener algo ilegalmente, y es... La primera sería la más normal, que todo el mundo conoce como ilegal, que es la piratería... Que se llaman... discos truchos... Y la segunda forma de obtener algo de forma ilegal en una consola es... La segunda mano, ¿bien? Eh... yo voy a ser muy... muy firme con esto, y voy a ser muy fuerte con esto... ¿Por qué? ¿bien? En mi caso, eh... ya le digo, ya... Hice un vídeo en donde explico qué es el copyright, ¿bien? El copyright va así... Voy a ir muy amplio, muy rápido, porque en realidad ya lo expliqué en otro vídeo, un poco más a fondo, ¿bien? Y es... Cuando vos creas una obra artística, ¿bien? Ya sea una canción, una película o un videojuego, ¿bien? O algo... o sea, algo artístico o algo intelectual, ¿bien? Puede ser un libro también, ¿bien? Eh... un libro de literatura o un libro de... o un libro de... de ingeniería o lo que sea, ¿no? Una obra intelectual, ¿bien? Vos tenés derechos de propiedad sobre ese... sobre ese... sobre ese algo, ¿bien? Es decir, y todos... todos... eh... El 80% de lo que se produce... De esa forma lleva un tipo de formicio que se llama copyright. El copyright te permite únicamente... eh... utilizar... Eso que te estás comprando, ¿bien? Por ejemplo, en una canción, en la música, por ejemplo, vos podés escuchar la música... Pero no podés prestarla, no podés revenderla, no podés difundirla... Y no podés reproducirla... eh... reproducirla total o parcialmente, ¿bien? Yo no podría, no puedo... Y eso mismo, esa misma teoría se aplica a los videojuegos, ¿bien? ¿Por qué? Porque tú no eres el autor de esa obra, ¿bien? Eh... en el caso de... de un videojuego... El autor intelectual de la... del juego es... O Nintendo... Nintendo, Sega... eh... no sé... Nintendo, Capcom... Kunami, o quien sea, ¿bien? Ellos son los únicos que tienen derecho... Intelectual sobre esa... esa obra, ¿bien? Y... a qué me refiero con... con derecho intelectual... Que es... eh... son los únicos que pueden... VENDER... esa obra... ¿bien? Después se dice lo que tienen es... Bueno... Después lo que tienen es convenios con otras empresas... Pero a ellos les llega ese dinero, ¿bien? Entonces... eh... Eh... Tú no puedes... Tú lealmente no puedes... Vender un juego que tú ya compraste... El juego que tú lo compraste... Primero que nada que no te pertenece... Ese es un concepto básico... Cuando vos compras algo con derecho copyright... No te pertenece... Tú lo puedes utilizar nomás... Tienes derecho de uso... Y por eso es tan económico... ¿bien? No te pertenece... Tan simple como no te pertenece... ¿bien? En... en... en lo que es el mundo de... Por ejemplo, la música existe algo que se llama... Eh... Royalty Free... Que básicamente... Si tú... si... Realmente es ti... Estás comprando... El derecho de autor... O sea... Lo que sería el copyright... De la canción... ¿bien? Para tú decir que esta canción te pertenece... Tienes que comprársela al autor... ¿bien? Tienes que... El autor... El autor te tiene que ceder... Esos derechos de autor... ¿bien? Y eso siempre nos sale más caro... Por eso es que los videojuegos valen... 60 dólares... O... 40 dólares... En mi caso yo... Los compro en... Las llaves... Las compro en... En... Páginas de llaves... O mismo en Steam... Y las consigo mucho más económicas... ¿bien? Yo consigo llaves por... 5 dólares o 10 dólares... Más o menos... Porque son juegos que... Obviamente no salieron... Ahora... Sino que salieron hace poquito tiempo... Y... Lo que son las llaves si... Es legal... Porque... A ver... En... En... En este caso... Por más que sea menos... De lo que fue algo originalmente... Ehm... 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 Ese dinero está llegando... De... De alguna forma... Siempre le está llegando al... 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 Al autor... Bien... Es decir... Cuando yo compro... Ehm... Cuando yo compro... Una... Una llave... Por ejemplo... Una key... En... en steam bien por más que haya conseguido mucho más barata o sea que la compro a la mitad de peso al 20% o lo que sea ese dinero igualmente ya está llegando al autor Entonces a mí lo que me resulta Particularmente lo que no me gusta del profesor gamer y de muchos otros que se llenan la boca hablando de la legalidad de la piratería es que digan que la segunda mano es algo legal cuando en realidad no lo es porque yo te digo todo lo que sean videojuegos música películas e incluso libros literatura y bueno libros en general estaba está bajo derecho copyright y el copyright te dice que vos lo único que puedes hacer con eso es usarlo tenés derecho de uso bien es como si fuera un préstamo bien yo un libro no lo por un videojuego no lo vamos a aclarar de nuevo no lo puedo revender no lo puedo reutilizar no lo puedo copiar y no lo quiero no puedo difundir yo no puedo hacer gameplays por ejemplo no puedo hacer gameplays de un videojuego sin tener sin tener los derechos bien sin que una parte de eso de una parte de esas ganancias de la si si yo lo si yo voy a obtener rédito a ver yo no puedo obtener ningún rédito por algo que no me pertenece bien no puedo obtener ningún rédito ningún tipo de rédito monetario por algo que no me pertenece algo que no es mío legalmente no es mío bien entonces cuando tú estás hablando de segunda mano está hablando de un mercado ilegal básicamente es un mercado ilegal al mismo de la misma forma que es la piratería la mirad de es un mercado ilegal la segunda mano también es un mercado ilegal estamos hablando de que personalmente más allá de qué amor una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad bien legalmente no se puede hacer legalmente no se puede hacer sea tienen estándar protegido la venta está protegida por los derechos por la patente o por los derechos de autor el problema es que se ha normalizado de tal forma bien el problema es que se ha normalizado de tal forma que que no se lo considera leal cuando en realidad si lo es como si vamos por la calle y como nosotros vamos por la calle y vemos a una persona que cruzan que cuando hay un paso un paso peatonal o sea cada uno de ellos conocemos cebras pero es un paso peatonal son las marcas blancas que hay en las esquinas a veces y vemos que la persona tiene que pararse ahí y tiene que esperar que todos los autos pasen para poder cruzar cuando estando porque está a día de hoy está normalizado que los autos no respetan la de paso peatonal es algo está normalizado pero es algo que no está bien legalmente legalmente un paso peatonal en este caso lo que es una cebra cada uno de ellos es una cebra los autos tienen que parar para darle paso al peatón bien nosotros tienen que parar y darle paso al peatón el peatón no tiene que estar esperando que los autos pasen al contrario el conductor tiene que estar tiene que esperar a que el peatón pase bien en este caso se ha normalizado o sea es algo visto moralmente está bien visto algo que en realidad es al revés bien en este caso lo mismo pasa exactamente lo mismo legalmente por por norma o legalmente tú no puedes vender algo que no te pertenece bien y lo digo de esa forma para que se entienda no te pertenece ese videojuego o esa música o lo que sea no no puedes hacer una segunda mano porque no te pertenece el problema es que a día de hoy está tan difundido es tan masivo que ya no no hay las propias en este caso las primas compañías no no seas no hacen hacen vista gorda como que ya ya se resignaron bien aquí en uruguay pasa algo particular y aquí es pasa por ejemplo que aquí en uruguay no hay ninguna compañía por ejemplo no hay ninguna compañía como son y capcom o lo que sea que tenga representantes legales por lo tanto acá en uruguay por lo menos la piratería no es ilegal no es que no sea ilegal hay un vacío legal hay un vacío legal entonces por lo cual está para no está no está permitido pero tampoco está prohibido entonces al no estar permitido no estar prohibido hay un vacío legal con la segunda mano pasa lo mismo la segunda mano hay lo que es lo que sería un vacío legal bien no no está no está ni permitido no está prohibido bien no está ni permitido ni prohibido tendría que estar prohibido por regla por ley tendrías que estar prohibido porque estás violando el copyright de el copyright en este caso del propio de hacer este caso del de autor pero no está prohibido pero no está prohibido porque las empresas hacen vista gorda básicamente o sea las empresas no reclaman bien es así de simple acá acá en uruguay ya le digo la piratería no es algo mal visto en sí mismo porque ya le digo porque es un vacío hay un vacío legal no hay nadie que acá de hecho extrañamente por ejemplo si vas a encontrar un cuastero en ferias o o en algún otro lugar o incluso en locales locales legales bien vas a encontrar si encontrás música pirata es susceptible que a esa a ese local se lo cierre bien sean discos piratas sean discos de música o de películas bien sin embargo el juego pirata si se venden porque porque puede venir mañana puede venir a una a una casa de videojuegos bien puede venir un puede venir un policía y de hecho va a venir por 7 va a comprar el juego seguramente porque acá ya están normalizados porque porque no hay no hay chaleo no hay una ley que prohíba la venta de juegos de juegos truchos bien de música y de películas y pero acá tenemos aquí tenemos 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 sondor tenemos montevideo music club tenemos varias empresas que se dedican a producir música bien por lo tanto y bueno incluso acá tenemos lo que es agadu que lo que tiene los derechos de autor entonces si lo que es la música y las películas si están perseguidas bien la música de las películas ilegales si están prohibidas pero sin embargo acá como no tenemos ninguna compañía ninguna compañía que se dedica a hacer videojuegos o que se dedique a distribuir videojuegos la pelatería es tan normalizada porque es algo que hay un vacío legal básicamente con la segunda mano pasa lo mismo la segunda mano el premio que tenemos con la segunda mano pasa algo parecido no lo mismo sino que es que bajo la supuesta de la supuesta de decir bueno yo lo compré legalmente este esto yo lo compré legalmente lo puedo vender lo cual no es así la gente lo vende segunda mano hace canje de juegos bajo la idea de quien realmente no está obteniendo un rédito porque lo está el problema es que la segunda mano si vamos a acaso si era un poquito más legal por el hecho de que vos lo compraste a x precio tenia que vender más barato por eso por eso se podría considerar de hecho que pero tampoco porque vos lo compraste a x precio y lo vengas a un precio menor igualmente estabas obteniendo una ganancia porque vos ya lo jugaste al juego bien lo compraste un juego lo jugaste y después que lo jugaste que ya lo utilizaste básicamente lo estás vendiendo de nuevo y estás obteniendo un rédito un gasto extra entienden lo que yo le digo entonces es tan ilegal es tan ilegal la piratería como la segunda mano y me parece algo a mí particularmente me parece algo absurdo algo totalmente una doble moral total de la persona por un lado criticar la piratería y por el otro lado apoyar la segunda mano bien si estás mirando si estás mirando este video aclaro una cosa y es que ya lo he dicho en varias ocasiones respeto a la persona no respeto a las opiniones bien discuto tus opiniones y tus ideas bien si tú tienes esa idea que a mí me parece errónea de que la segunda mano está bien yo voy a discutir esa idea esa idea que tú tienes y no lo tomes como un ataque personal bien yo respeto a las personas no respeto las ideas bien y eso ya lo explicado en otro video que no es lo mismo respetar a las personas que respetar las ideas son cosas diferentes bien y ahora si me voy yendo hasta luego yo 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 yo